¡Güera, güera, 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 güera! Me traen loco, me gustan tus labios rojos y también tus lindos ojos Son hermosos, me gustan tus pelos rubios y tu linda cinturita tan bonita Cuando tú vas por la calle mueves esa cinturita delgadita ¡Güera, güera, 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 quisiera yo robarte un beso Regálame una miradita o déjame agarrar tu pelo ¡Güera, güera, 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 quisiera yo robarte un beso Regálame una miradita o déjame agarrar tu pelo Esa güera tan bonita cuando va con sus amigas a pasear Van a la plaza del pueblo y todos los chamacones son amables Me gustan tus pelos rubios y tu linda cinturita delgadita Cuando tú vas por la calle mueves esa cinturita tan bonita ¡Güera, güera, 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 quisiera yo robarte un beso Regálame una miradita o déjame agarrar tu pelo ¡Güera, güera, 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 quisiera yo robarte un beso Regálame una miradita o déjame agarrar tu pelo ¡Güera, güera, 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 quisiera yo robarte un beso Regálame una miradita o déjame agarrar tu pelo! ¡Güera, güera, 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 güera!